En febrero, ¿qué les parece si hacemos algo más atrevido? Estoy cansado. Hace meses que no me tocas. ¿Y tu marido? Parece mentira que dejó sola a este mujer. No acostumbro a hacer esto. Estás engañando, Patricia. Atrevida y sin censura. Patricia, una pasión escondida. El 20 de febrero, 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!